Ya vamos, 1, 2 y 3, bienvenidos a un nuevo video más al canal de Michael Gutiérrez. ¿Cómo es ahorita la fuente confiable? La fuente confiable. Lo que pasa es que con la Sara ha habido muchos problemas últimamente, ¿verdad? Ajá. Pero la Sara dice que no sé qué le va a decir a la Corina o qué, no sé cómo está el rollo, la Corina, la Sara, o el chocopendín. Es un revoltejo. Pues sí, yo iba a llegar a la casa de Michael, pero yo no pude llegar porque como está muy lejos, entonces, y como no estaba tampoco, entonces yo pues vi ahí un video de Rosita y Familia, donde dicen que la Corina pues les llamó y dice que la Corina dice que yo siempre hablé mal de Ñacata, que por qué me tienen ellos ahí y un montón de cosas, hasta perdón, le pidió a Ñacata. Dígale a su mamá que me perdone, porque la Sara es una... ¿Pero en el audio ahí estaba? ¿Ahí estaba en el audio? Sí, así como en llamadas estaba. ¿En videollamadas? Perdón, perdón. Pues no, la Corina nos dijo que... No, yo no, yo no. ¿Cómo le voy a pedir yo perdón a Ñacata, que ni mi madre fuera para pedirle perdón también? ¿Cómo le voy a pedir yo perdón a la Rosa también? ¿Le pidió perdón, bolina? Yo perdón, ahí lo pueden ver en esa de llamada y lo que pasó, no fue así como ellos lo dicen también. Pasó así, que ellos dicen que te vieron cuando venías con Mario. Yo iba para la tienda. Vaya, entonces paró ella y me dijo, ¿usted ya vio a la Sara? Mira, este, no le dije yo porque yo no te había visto, no. La Sara anda con Mario, me dijo, ya vio, me dijo, después usted la defiende, que usted está ahí metiendo ese problema de Sara, me dijo. Pero como la Rosa ya me había dicho, mire, me dijo, usted me va a llamar, me dijo, y usted hable mal de Sara, me dijo. Y diga que, diga que la Sara anda con Mario y ella lo va a buscar al cuarto y diga que ella anda a bola y Mario anda a bolo. Y ahorita usted tiene derecho de ir a grabarle y subir eso para que lo miren que sí es cierto de Sara. Vaya, yo fui de burra también, que sí, dije yo, yo toda, también, vaya, está bueno, le dije yo, otra que aguambada, que. Y como ella me dijo, sí, yo ya no estoy, yo no estoy, yo no estoy ya sacando nada de ustedes, me dijo, antes sí, pero ahorita ya no me dijo. Y viento burra que fui yo también, que sí, dije yo, vaya, está bien, ni mierda, está bien, y ahí fue ella, y ahí le llamé, yo me dijo. Cuando ella me mandó el mensaje, vine yo, le llamé, porque sí, eso es cierto, no voy a decir yo, me voy a mentir de aquí, voy a decir. No, no voy a decir, no voy a decir yo que no, que son mentiras, cuando ella me mandó el mensaje, luego yo le llamé. Yo te dije que te iba a grabar, te lo dije. Y entonces le dije yo, a como ella me lo dijo, que yo hablara, eso dije yo, mire Rosa, le dije yo, la Sara anda con Mario ahorita, le dije yo. Ahorita está bueno que le vayan a grabar, le dije yo, porque ya vio que ella es la que lo busca. Y después me dijo ella hasta que le dijera, y diga que cuando también hasta jaló a mi suegra, entonces diga todo eso. Bueno, dije yo también, le dije yo, ya vieron que el día que estuvo, que por Sara andaba hasta su suegra, lo jaló ella. Sí, me dijo, eso es cierto, empezó, pero todo lo que ya me habían dicho, yo sí dije de burra también, que sí, le hice caso. Y yo no pensaba que ella iba a subir ese video, y por eso que yo lo hablo, por eso que yo lo hablo y lo aclaro aquí, que así fue, no fue que yo iba a poner en mal a la Sara, porque si ella quiere a Mario, o Mario lo quiere, que va a hacer uno también, que uno no puede hacer nada, porque es igual que ella. Si mira que yo estoy con Chocayón, me dejo, me junto con él, si uno sabe que uno se junta o se deja, uno sabe que porque uno tal vez lo quiere, o el hombre lo quiere a uno. Pero uno no le va a decir, sí, deja a ese hombre, o júntate con otro, ella tiene que ver si ella come o no come, el hombre le da pisto o no le da pisto, y es cosa de ella. Y todavía te lo dije, te lo vamos a grabar, todavía te lo dije yo. Lo que pasa es que mira, ese comenzó así, Mario no estaba tomando, el Mario no estaba tomando, él no nos estaba tomando, porque él pues va a la iglesia, dice, pero ese día, él va a la iglesia con la bucha en la casa. No hombre, pues escúchame, pues entonces vino él, empezó así, con ese triste, vino y iba a sacar un teléfono a la muchacha que está trabajando con nosotros. Entonces vino Mario, llegó con la mamá, le dijo, mire mamá, le dijo, usted no me empresta. ¿Qué comenzaron? La Rosa y la Ana, empezó, porque ahí están esos audios que tienen. Sí, le dijo, yo no te voy a emprestar la moto, ¿para qué? Para que subas a la Sara ahí, le empezó a decir la mamá. Entonces la Rosa metí en la cabeza de la mamá, y la mamá empezó a decir un montón de cosas. Entonces vino Mario, me dijo, quédate aquí Sara, me dijo, yo voy con la Selena, me dijo, voy a traer la moto. Baja, le dijo, y se fue, algún ratito ya venía tomado, puchicabolo, le dije yo, me quedé mirada pues, porque dice, como él cuanto me decía a mí que yo era una hipócrita, cuando yo comencé a tomar, porque hasta incluso que yo le enseñé los mensajes a Mario, le dijo, mire, el cómo se llama, cómo me dice Mario, que yo soy una mala cristiana, que no sé qué, pero de todos modos yo sé que caí, caí, le dijo. Ah, sí, me dijo, y déjalo, me dijo Mario, ¿todavía? Entonces vino la Selena y me dijo, no sabes qué nos dijo la mamá, empezó a maltratar, dijo la muchacha. Ay, no, le dije, ese Mario también, que ahí se le cuenta Mario cómo es la familia de él, le dije, después que no va a decir que yo fui por un problema que yo tengo, le dije, eso no es así, mira, le dije, el Mario, le dije, la mamá se mete mucho en la vida de Mario, le dije, cabal usted, me dijo. Y entonces empezó a tomar y a tomar y así quedó, pues yo también, como has dicho, que a mí me gustan las cervezas, yo tomo, y si cuando yo no quiero, yo digo, no quiero y no quiero. Ah, pero vos dijiste que por la culpa de Michael, que él te había despedido, que vos quebraste el teléfono. No, eso yo, así dijo Mario. Eso yo ya lo dije en un video. No, Mario, otra persona me dijo menos. Yo le dije, pues yo ya le dije ese video de Michael, cuando Michael me preguntó también, el día siguiente que iba a De Goma, me dijo Michael, que si dijera, si por la culpa de él, yo le dije que no, que yo el teléfono yo lo quebré, porque yo tuve unas conversaciones con un muchacho que está en los estados y terminamos de ahí, y ahí fue donde yo quebré mi teléfono. ¿Así que la Corina te puso el dedo? No. Ah, por eso es como la Sara vino ahorita y lo está aclarando, igual que yo, va. Se lo estoy diciendo como fue, por llevarme también consejo de otra persona, yo sí, dije que sí también, de burra, que ni me pagaron ni mierda, y ni me dieron nada. ¿Sabes por qué la Rosa está tan bien así? A vos te digo, porque ella está bajando de vista. Ahorita la Rosa quiere vista. Ahorita quiere ella, porque yo le va mal, porque yo le he dicho, mire la Rosa, así que hay mensaje de ella o algo. ¿Qué mensaje? Vamos a ver. Ahí hay que bloquearlo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Marci, va. Marci. Marci. Vamos a ver, vamos a ver el mensaje. Y otra cosa que dice que la Corina, porque dice, la Corina, la Corina, yo quiero mucho a la Corina, la Corina tiene entrada aquí, dice, dijo Ñacata. Y otra cosa, yo a la Corina, cuando la Corina venía aquí, yo al nene le daba acogito, le daba tamal, traía el pobre negrito aquí, decía. Pero la Corina siempre venía a comer, dice. Sí. ¿A qué hora fue? Marci, Marci. Y qué pucha, que ellos ni me daban nada tampoco. Ya que cuando el nene se enfermaba, dice que ellos, dice que ellos te llevaban remedio, te llevaban el otro. Y qué pucha, que me llevaban nada. Hasta una vez mandó a la Sara a llamar yo a grabar allá, porque dijo que ellos me iban a dar una ayuda y me iban a ayudar. Y qué me dieron, no, solo por ir a sacar videos, solo por ir a grabar, fue que fueron ellos. Pero que ellos me ayudaron o me dijeron, mire, usted que hay en que sea unos 20, que sales, compre un jarabe al nene. Que entre más ellos tienen, más quieren. Ellos no, ni siquiera me dieron nada. Sí, porque la Corina toda sí dice, como ella dijo, sí dice. Pero ya, pero la Corina nunca escuché que ella dijo, discúlpeme, no, nunca le dijo a la Rosa, a cambio la Rosa dijo así, que por mi culpa dice que vos te echaste de enemigas, dice que te echaste a ella y a todos, dice. Porque vos eras bienvenida en ese lugar, dice. Pero yo te dije a vos, dice, que yo te dije que vos hablaste mal de mí, dice. ¿Qué, qué? Siempre me defendía la Corina, dice. Y por eso fue que la Corina le puso que ella se iba con los viejitos, que ella tomaba. Si eso es verdad que la señora toma. Yo pues como digo, yo no me avergüenzo a mi pasado, que yo soy una gran borracha. Pues sí, lo llevo. ¿Qué dijo que llevó a remedio al nene? Sí. ¿Tamá le llevó ni mierda al nene? Otro, yo miraba como puta le compraba. Pues sí, yo le dejé de hablar aquella vez también. Porque cuando trató mal a la Sara Ñacata, ¿qué me decía Ñacata? Llévesela, llévesela. Ahí está. A pura fuerza quería que yo sacara a la Sara, que pucha que la Sara no quiere, no quiere. Yo la fuerza no lo... Choca por ahora me dijo, ahí déjala, deja estar metiéndote cosas en ella, ahí déjalo mejor. Si no quieres, ¿cómo te está llamando a Ñacata? Te está obligando que saque a la Sara. Me dijo, lo que hicimos ese día, dimos la vuelta y nos venimos. De esa vez, yo ya no fui tampoco. También a Ñacata le dije, pues no estamos diciendo, mandado a la Corina, porque la Corina no es mandadera, ningún pisado le dije yo. Y te lo dice la Tana, la cuñada lo puede decir. Pues sí, porque ella así, así dijo ese día. ¿por qué yo ojo a la gente? Yo me quiero la Rosa o la Ana, reclamame, ¿por qué no me reclaman ellos? Allá la vi en el cruce, cuando vos todavía no habías llegado, yo fui a mi cuarto, y allí me fui porque me hubo una persona. Entonces vine, yo le dije a la persona, váyase conmigo a mi cuarto, voy a ir atrás de una misma mudada. Bueno, me hizo favor. Y entonces, él me llevó y me dijo a mí, ay, Sarita, así te vas a ir con Mario. Sí, tío, le dije porque era el tío. Entonces, el tío me llevó y yo le dije, tío, fíjese que yo, está bueno, Sarita, ustedes se vuelven a juntar su vida, ¿quién se va a oponer? Sí, tío, le dije, gracias, le dije así. Y pues yo me quedé admirada también, porque yo conocí al papá de Mario, ahí estaban platicando, y entonces Mario ya estaba ahí, cuando estaban platicando ahí, y le dice el hombre al Mario, que él sí lo quiere reconocer, pero la familia que tiene, son muy revoltosas, que le gustan mucho los problemas, estaba diciendo. Cuando llegó la Ana, sí llegó la Ana. ¿Qué estás haciendo ahí Mario? Le dijo. Hizo así. Y yo solo me le quedé mirando a la Ana, así, ¿ve? Y solo, como no le hizo caso a Mario, ni nadie, dio la vuelta y se fue la droga. Ya de ahí estaba la Rosa, y doña Cata, andaban viendo a Mario. Yo me le quedé viendo. Puchicas, si vienen a reclamar, me lo reclamen. Ellos solo vieron por detrás. Es verdad que sí, ahí andaban. Sí, ahí andaban en la calle. Entonces, cuando me encontraban, entonces, porque ellos me dijeron así, fue como yo dije, y yo todavía le dije, vaya, yo voy a decir así, pero no me vayan a grabar y no la voy a grabar. No, me dijo la Rosa todavía, no, yo no lo voy a grabar y no le voy a decir nada a la Sara, solo lo voy a tener aquí. El día que haya un problema, yo voy a enseñar eso, me dijo, vaya, y mira, ahora lo quisieron subir y por eso que estoy aclarando esto aquí. Si hubiera sido, otra hubiera dicho no y no, no hubiera aclarado nada, pero yo todavía le dije, vaya, si yo voy a decir así, como usted me está diciendo, no lo voy a estar grabando ni lo voy a estar subiendo, viendo los videos. No me dijo, no lo voy a grabar. Y ella cuando es la verdad, ella habla la verdad y cuando son mentiras, ella dice, pues, dice las cosas. Pues si, cuando es mentira, ¿cómo voy a hablar yo cosas que no son? Me quedo más que todo callada, así con los manos cruzadas, pero cuando es verdad, yo me defiendo también, no voy a estar ahí callada. Todavía te dije, te van a grabar y vas a ver, yo te lo dije todavía. Pero como dice la Sara también, que yo lo hacen, porque ya la Rosa ya no tiene sus vistas, todo le bajaba. todo se está bajada. Y como yo también, como digo yo, yo de burra también, que sí, llevé el consejo, lo que ella me dijo, sí, dije yo. Y todavía le dije, vaya, lo voy a hacer así, pero no voy a estar grabando, ni lo voy a estar grabando. y le voy a enseñar a la Sara. Así por algún, una vez que hay un problema, le voy a enseñar esto a la Sara, mejor, o a Mario, mejor. Y mira, ahí noche mismo lo subió, porque anoche yo lo vi, que ella había subido. Sí, en la noche lo subió, porque... Buenas noches. Si, ellas estaban en la tienda, yo solo, después la Ana fue a hablar, pero no dijo nada, como yo le dije, pues todo modo, Mario ya está grande, y yo ya estoy grande, y nadie los manda. Si uno quiere a la persona, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, como dijo la Corena. Si ellos llegan con Choba, y se vuelvan a juntar, ¿quién les va a decir algo? Dice que ella te compraba remedio, dice. ¿Qué pucha? Pero, ni mierda me daban ellos. ¿Quién compraba los remedios? Vos los comprabas, y yo ninguno de ellos me decía, tenga, déle, lleves esto, déle eso. Jamás me dijeron. Ajá. Yo prestaba donde conseguía, ellos prestaban, me lo daban, y cuando me pagaban, yo lo iba a dejar. Pues sí, porque todo modo, uno podía pagar el dinero, que uno había prestado. Sí, pues así empezaron a decir. Pero bueno, de todas formas, ya vieron ya. ¿Qué problema se está armando? Pues nuevamente. Es que la rosa quiere limpiar su imagen de ella, porque los suscriptores, ahorita todos se le están yendo encima, porque ella lo que quiere, es quedar la buena, y dejar a la corna en mal, así como me dijo a mí. Y eso es lo que le dijo a ella, que toda la gente, se le volteó a la mamá, y a ella, y yo creo que ese pedacito, donde ella dijo así, no está grabado, ella no lo grabó. Grabó solo lo que yo hablé, lo que ella me dijo, yo lo dije, y eso sí me grabó a mí, y lo que ella habló, no está grabado. Porque eso es lo que quiere ella, ella quiere limpiar su imagen, y dejarte en malaboas, así como me lo hicieron a mí, que a mí todos me hicieron, me dejaron la mala, y ella, por eso fue que yo también la dejé en la mala, pero eso es quita maña, y ahorita en que me digan, te voy a dar tanto, te voy a pagar, porque además que no me dieron ni mierda, pero por lo menos le dejaron para su cena, Piso ni mierda me dieron, y como le digo a ella, y nosotros no hicimos mentira, el doña Cata toma, y esa vez la llegó a pelear conmigo a mi cuarto, bien bola, ese día se le cobró la costilla, aquí vean, hasta fajada amaneció, y eso está grabado también, donde la dijeron, la estaban yendo a su bar, y la embarrada está grabado también, porque la no se iba a grabar, porque era que se había hecho, se cayó, pero no dijeron en el video así, y Choca lo llevó, y la Sara ahí todavía lo llevó, yo me quedé ese día, pero bueno, entonces bueno, vamos a dejar este video por acá gente, muchísimas gracias por todo, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.